...el todopoderoso, monta dedicada, el especial para los hermanos, el chabonito de Guerrero que la gloria está... ...y para Virgen de Montlumbe, para... ...y para los hermanos, el líder, el líder, la gloria, el líder, los hijos santos de vida... ...cuidaos, jugamos y explíquense bien, la torre del entretenimiento, la golpada, los hermanos señores, de repente... ...y hacia el margen de los soldados, con mi gran destón... ...sañores, a mi mamita la jugada, viene el desnudo, viene el desvegase...